Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar, a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás Quien no teme perder, solo puede ganar, aprender a decir Atreverse a callar Estamos en el control de realización de Atena 3 Noticias y nos ha facilitado el acceso Jesús Lozano que es el director de imagen y realización de Atena 3 Noticias Jesús, te iba a dar la bienvenida, pero no sé si me la tienes que dar tú porque claro, estoy en tu casa, aunque te estoy invitando a una entrevista en la tele Sois muy bien recibidos tantas cuantas veces queráis dentro y como espectadores, siempre que queráis, aquí estamos ¿Cuántos años llevas en esta casa, en Atena 3? Pues mira, haré el día 6 de noviembre 30 años La tele empezó a emitir en el año 90 y yo vine en noviembre del 89 a los cursos de formación de la redacción y desde entonces aquí seguimos ¿Eres de una pequeña localidad de Soria? ¿Cómo se llama? Hinojosa del Campo Y que además hay campo Todo es campo, cereal y secano, 1.100 metros de altura, un sitio estupendo y duro Que te gusta duro, pero que te gusta a ti también ayudar en la recolección Eso es, en todo lo que haga falta El campo es el origen y el principio y el fin Y cuando eras pequeño y te preguntaban que quieres ser de mayor Decías, pues quiero ser director de realización de Atena 3 Noticias Pues no, no La verdad es que creo que vi la tele bastante tarde Porque la España rural en los 60 era bastante difícil Y yo no recuerdo haber tenido tele en casa hasta seguramente los 10, 11 años o más Había la tele parroquial, el teleclub tan famoso ¿Qué era la tele parroquial? Bueno, una tele que estaba en la casa del cura Porque antes de existir los teleclub, el lugar de encuentro de muchos pueblos Si la casa del cura o un centro que había era suficientemente grande Estaba allí en mi pueblo La primera que hubo era en una casa que pertenecía a la iglesia Y ahí había una tele, solo una, donde la gente se juntaba a ver los programas de televisión española Me parece listísimo porque la manera de entrar en la zona parroquial de la iglesia poniendo la tele Así que eso O sea que esa fue la primera televisión Y nunca me interesaba más el mundo de quizá el artístico, el teatro, la interpretación Y luego pues el de venir, los estudios, hicieron que llegara a la tele Pero nunca lo había tenido así como referente ¿Dónde estudiaste? Estudié en Barcelona Pero realmente mi formación universitaria es totalmente teórica Yo hice filosofía pura Y luego a la vez, bueno, luego no A la vez que estudié filosofía yo realmente fui a Barcelona a estudiar Porque vivía la familia y en Soria no había muchas universidades Y a la vez que estudié filosofía conocí, como me interesaba el mundo de la imagen Y tal, conocí gente que estaba en el cine y en la tele Y estudié en la escuela de cine del Ayuntamiento de Barcelona Bueno, no una escuela del Ayuntamiento y de la Generalitat que sigue existiendo Pero la escuela de Michalos Audiovisuales Y ahí estudié y en el último año me becaron a TV3 Y ahí empecé en el año 87 Y ahí empecé mi trabajo televisivo ¿Parla Catala? Sí ¿A mi qué? ¿A mi qué? ¿A mi qué? ¿A mi qué? En la intimidad o en público y todo Escribir o no, pero puedo hablar Sí Yo soy un pan sur ya que habla Catala Con tu ton Bueno, ¿y cómo vienes de Barcelona a Madrid? Porque la gente, todos los equipos de realización y producción que montaron Antena 3 en ese momento Ahí en el origen de Antena 3 está Antena 3 de radio y La Vanguardia Sí, Antena 3 de radio que tengo que hacer un inciso porque claro, fue todo un acontecimiento Recuerdo en ese momento, porque bueno, estamos ahí yo creo que en edad Y escuchar todos los días, o sea, fue un prodigio y además una cuna de profesionales enorme y con unos resultados además de audiencia buenísimos Sí, siempre se nos decía al principio porque la base de la edición, la redacción, ¿no? La base periodística viene de Antena 3 de radio y esto es mucho, a veces se nos acusaba al principio de que hacíamos radio televisada Entonces, volviendo al origen como llegó, todas las personas que han montado la realización y la producción Pues los buscan en Barcelona por la relación esta con La Vanguardia Y venían de TV3, entonces yo pues estaba ahí, tenía 24 años, la posibilidad de hacer, ahí estaba contratado Hablé un día con el señor que se venía a encargarse de la realización y le dije, oye, tenéis más posibilidades, me iría con vosotros Y desde entonces Y bueno, pero creo que nada más llegar, hicieron una prueba de fuego y dijeron, bueno, realizas el de la noche, ¿no? Y pues así fue, éramos pocos y con experiencia todavía menos, entonces faltaba gente para hacer las cosas y me propusieron hacer el informativo de cierre que se hacía, no tenía hora fija ni duración En ese momento las escaletas eran totalmente abiertas y me propusieron hacer ese informativo que el primer día que hubo emisión hice informativo y desde entonces hasta ahora A Jesús he tenido la oportunidad de conocerle en la academia de televisión, llevamos el nombre de las ciencias, de las artes de televisión En la candidatura, hemos tenido la misma candidatura que María Casado, entonces cuando tuvimos algunas reuniones Y él por lo menos en todas estas reuniones, pues es una persona discreta, no sé si por tus estudios filosóficos que te habrán venido bien para coordinar equipos Pues la verdad, también eso influye, entonces yo me empecé a leer el currículum de Jesús y digo, madre mía, es de admirar todo lo que hace Y coincidió más o menos esa etapa con el arranque en Antena 3 Noticias, esa etapa de conocerte y empezar a ver la realidad aumentada Para los espectadores que no sepan cómo se denomina, pues cuando se ven los informativos de Antena 3, por cierto, enhorabuena porque va muy bien de audiencia Vemos recrear el número 10 de Downing Street con un gato, vemos el Congreso de los Diputados, más recientemente cómo llegó el hombre a la luna Y todo eso lo vemos en los informativos, cuánto tiempo llevabais preparando para ese arranque de septiembre o cuánto tiempo tú, voy a reconducir la pregunta Porque en realidad lo que me interesa saber es, tú dónde lo habías visto y desde cuándo te apetecía hacer eso en tu casa Realmente, bueno, ahora nosotros somos un gran grupo con lo cual las decisiones se toman de forma global y sobre todo en este caso que las inversiones son muy grandes Entonces, hemos de decir que somos pioneros, Antena 3 es pionera en el mundo virtual porque ya en el año 94 se construye el primer estudio virtual Que se hace realidad aumentada y realidad virtual junto a una empresa española que es pionera en el mundo, que es Braxton Y en aquel momento ya empezamos y se hicieron durante años programas Y nosotros puntualmente cuando ese proyecto se va acabando 4 o 5 años después Hemos ido haciendo procesos electorales, trabajando también con otras empresas externas Y siempre había estado ahí pensar que el presente inmediato de la tele era incorporar toda la tecnología visual que nos permitía Entonces, cuando cambiamos esta redacción a este aspecto actual en el año 2010 Siempre pensamos que había que relacionar la pantalla con la realidad aumentada Pero en ese momento la tecnología no estaba suficientemente avanzada Había algunas cosas que se hacían en Estados Unidos pero en estudios, no en directo y con muchos costes Entonces, yo creo que al final las cosas confluyen tal como ha evolucionado la tecnología, la empresa, las posibilidades Sobre todo la tecnología ha hecho que esto sea mucho más sencillo, sea barata y que tú mismo puedas generar, diseñar y tener tus equipos Entonces esto confluyó el año pasado en el 2018 y en ese momento había que cambiar el decorado, cambiar la pantalla Y era el momento de que todo esto confluyera y la casa decidió apostar por eso Y ahí se instaura este equipo de realidad aumentada que es el que veis todos los días en la emisión ¿En Europa se utiliza en otras televisiones? ¿Qué experiencias hay al respecto? Pues progresivamente todo el mundo la está utilizando tanto en Europa como en España Más o menos a la vez, sobre todo porque la tecnología, al final los proveedores de tecnología broadcas son unos pocos en el mundo Y en una u otra medida está en España, pues la utiliza TV3 ya hace varios años que la tiene implementada en sus informativos En este momento tenemos la española, está Tele Madrid y en Europa pues hay muchas cadenas Desde la EMSIS francesa, varios cadenas más del grupo RTL Las cadenas alemanas incluso hacen informativos enteros en realidad virtual, no tienen decorado Sino que se hacen sobre croma y luego van implementando objetos Pero yo creo que nosotros lo que hemos aportado es en este espacio real introducir los elementos virtuales Como un elemento gráfico más Claro, hay, bueno pues generalmente en televisión hay equipos más o menos numerosos Pero hay los oficios que hay para que salga adelante Y nos acusan a veces los de sonido que los periodistas pues queremos a lo mejor la música o los recursos más bajos Pero a mí cuando tapan la voz no es porque me quiten protagonismo Sino porque entiendo que el espectador no lo va a oír con tanta nitidez Claro, si te ponen una imagen súper espectacular y tú estás narrando un determinado acontecimiento A lo mejor le puede restar fuerza Equilibrar los equipos técnicos, la realización, la noticia es muy complicado El éxito, Jesús, y creo que tiene que ser reconocido por todos los que estamos en esta profesión Y por los espectadores que lo reconocen con la audiencia Es que lográis que la protagonista sea la noticia Y todo lo demás está al servicio de la narración Yo creo que eso es fundamental En el trabajo de realización, haya realidad aumentada, no haya sea una televisión pequeña y simple O una televisión muy grande con más medios como la nuestra En el trabajo de la realización de informativos es fundamental que los responsables de imagen Su trabajo se note lo mínimo posible Lo que prevalece y lo que cuenta es la noticia y lo que la dirección quiere contar Y cómo lo quiere contar Nosotros debemos poner todos esos recursos al servicio de la información Si no, creo que nos estamos equivocando Más allá de artificios y cosas espectaculares que hacemos para el arranque de un programa Para un día especial o para un aniversario O una aventura como ahora ha sido en los 50 años de la llegada del hombre a la luna Pero si no, hay que contar las cosas de la forma más simple y ordenada y mejor posible Desde luego es impecable todo lo que hemos estado viendo y que estamos compartiendo con nuestros espectadores Porque realmente hay un suelo o una pared que tiene una pantalla de una super televisión Por decirlo así Y hay una labor de modelaje, de creatividad, de puesta en escena, de conjunción de todos Pero a veces pasan cosas como que se escapen unos toros ¿Cómo es eso? Cuéntanos qué les pasó a los toros Pues lo veíamos el otro día para hablar de San Fermín y de las particularidades Pues habíamos construido una... Construido, al final se dibuja una manada O compras unos toros o los modelas y vas poniendo hasta... Unos toros virtuales Unos toros virtuales Y entonces los toros estaban colocados en su espacio Que siempre exige colocar las cosas y hacer un pequeño ensayo Pero cuando llegó el momento del directo Todas las coordenadas se habían disparado Con lo cual los toros se habían ido a la otra esquina de la redacción Y ya no estaban donde tenían que estar Pero entonces era imposible hacerles volver atrás O sea, la manada se fue de sitio totalmente No quería salir a la tele Efectivamente Este es un trabajo que necesita pensar, organizar, fabricar y luego ensayar siempre Y que todas las partes que intervienen Tanto el que da la cara, el presentador o el director El que está detrás de la emisión O los que están detrás Como todo el equipo técnico Porque si no tienes claro dónde van las cosas y en qué milímetro van Porque suele ir relacionado la imagen del fondo La posición del personaje Y la posición de los elementos virtuales Todo tiene que quedar al milímetro Porque si no, pues las cosas quedan feas ¿De qué te sientes más orgulloso? Pues sin duda Yo creo que del conjunto de cómo ha ido todo Y sobre todo de la evolución Porque yo tengo la sensación Tengo la suerte de llevar 30 años aquí Y he estado en más partes de la casa Y otra vez vuelvo a estar en noticias de hace unos años Pero sobre todo creo que de una forma consciente o inconsciente Esto ha evolucionado De alguna forma yo lo quería ver así Y me parecía que sientes un poco como tuya la empresa y el trabajo Sin saber nunca cómo van a ser las cosas Y todo ha evolucionado de una forma bastante lineal Y creo que la imagen que damos global es muy buena Yo veo continuamente informativos de muchos países del mundo Y estamos a la altura de los mejores Y tenemos medios Pero tampoco tenemos unos medios desproporcionados Sí, bueno, y creo que también midiendo hasta dónde llega la realidad aumentada Porque veía unas imágenes de una televisión americana, norteamericana Ahora no recuerdo cuál era Y estaban hablando de un tsunami o algo así Y bueno, y la presentadora se ahogó allí desde el agua Eso me parece excesivo Un weather channel que hace de las cosas mejores Pero eso que se pone como ejemplo Frente a las cosas que hacemos nosotros Eso ha costado entre dos y tres meses de trabajo Es un trabajo de producción audiovisual brutal Es una película Dos o tres meses de trabajo Unas veinte personas de media Para hacer eso En el día a día Nosotros destinamos No hay un equipo específico Sino que trabajamos con el mismo equipo de realización Y grafismo que se hace cualquier cosa Con lo cual, claro El nivel de acabados Todo esto es diferente O sea, si está competiendo Competimos o ponemos Todo se llama realidad aumentada Pero hay unas diferencias tremendas De hecho, también en España se hacen Y nosotros para corporativa Se hacen ese tipo de acabados Pero es otro producto Jesús, ¿a dónde queréis llegar? ¿Cuáles son los objetivos más cercanos? Pues yo creo que es depurar totalmente este modelo Que la producción diaria Que yo creo que lo estamos consiguiendo Sea totalmente factible Que decir no las mínimas veces posible A las solicitudes de los directores Y sobre todo podernos permitir trabajar A tiempo vista Que vayas preparando las cosas esas que lucen Y que son de agradecer Pues como ha ocurrido ahora con la luna O los procesos electorales Tener tiempo para hacer estas cosas Y para poder experimentar Y a medio plazo De una u otra forma Pues hacer también un poco de realidad inmersiva Tener un estudio con croma Eso quiere decir que interactúen los presentadores Con los elementos Eso es Poder introducir O sea, la persona El presentador Está dentro de la acción Y dentro del espacio que has creado Que ahora lo que hacemos es Poner objetos en un espacio real Y eso es Lo otro es trasladar a la persona Al espacio virtual Que ya también ahí abres Un mundo tremendo Eso es para otro tipo de producciones Y sí que necesita más trabajo Más dedicación Ni más elaboraciones para otros productos Realmente ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho Y algo que quieras destacar especialmente? Pues creo que no Bueno, fundamentalmente Como siempre se dice en la tele Este es un trabajo Totalmente de equipo En el que hablábamos antes O estos días Con la gente que hace la formación También en nuestro grupo Es una tarea totalmente multidisciplinar O sea, yo creo que hay poca gente O nadie que sepa todo A mí me toca conjugar Y unir el trabajo De los diferentes equipos Pero hay cuatro, cinco, siete profesiones Para poner cada día esto en emisión Entonces hacer equipo Y que todo el mundo viva El interés de hacer esto Yo creo que es un poco Lo más importante de esta tarea Por supuesto que sí Todo ese equipo Que alguno de los que forma parte Les hemos podido dar la enhorabuena Porque desde una realidad De otro tipo de televisión Como la nuestra Admiramos el trabajo Que hacéis Por la perfección Porque mantiene Bueno Todo es útil Porque eso sería como la publicidad ¿No? Que es eficaz Que es bonito Pero desde luego El episodio que hicisteis Con el aterrizaje en la luna Pienso que debe ser premiado Realmente Y reconocido Y que sirva Como muestra de todos Pero Sobre todo también Que ha sido Y te corto Ha sido un poco transversal Que arranca De una idea muy buena Que tiene el equipo De las nueve De la noche El informativo de Vicente Pero que lo hemos utilizado En todos los programas Porque nosotros trabajamos Aunque cada programa Es independiente y particular Todo es Antena 3 Noticias Entonces La forma de rentabilizar esto En todos No solo económicamente Sino a nivel imagen Es que los elementos Que fabricamos Y las secuencias Que preparamos Hechas de forma diferente Se utilizan En todos nuestros programas Desde el informativo matinal Pasas por espejo Las tres Las nueve La meteo El fin de semana Que recoge las cosas Y acontecimientos Grandes como este Que saldrá en todos los sitios Con lo cual Uno utiliza unos elementos Otros otros Uno de una forma Pero todo Con el mismo esfuerzo Se aprovecha Hombre Nosotros lo hemos utilizado Para hacernos unas fotos Pues estupendo Bienvenido sea Haremos un parque temático Virtual De las noticias Yo creo que Es una cosa interesante También Jesús Muchísimas gracias Por decidirnos en tu casa Porque realmente Cuando se dice la casa En los medios de comunicación Somos muy dados A decir nuestra casa Pero esta por Por años Desde luego Que no sé Si llevas viviendo En la misma casa Los mismos que estás En la tela 3 Pues fíjate Ha habido que venirse A vivir cerca de la tele Porque pasa uno Tantas horas aquí Dentro Que al final Hay tanto tiempo O más en la tele Que en casa A partes iguales Jesús Lozal No recordamos Es director de Imagen y Realización De Antena 3 Noticias Lo hemos pasado Estupendamente Y el equipo Que me acompaña hoy Antonio Pelaez Que está en dirección Y realización También está con nosotros Daniel Pérez Teresa Novillo Bárbara Caffarel Y Jorge Castaño Ese es nuestro equipo Lo hemos pasado Fenomenal Espero que ustedes También hayan disfrutado Con esta entrevista Y por supuesto Que a nosotros Nos gusta Recomendar lo bueno Así que Que vean también Las noticias En Antena 3 Nosotros no hacemos noticias Y eso que dicen De la competencia Digo no, no No somos competencias Somos complementarios Hablabas del teatro Y cuando uno va a ver Una buena obra de teatro Le apetece seguir Yendo al teatro Efectivamente Eso es Entonces que vean Antena 3 Noticias Porque también llegan A la de Jater Es toda de complementarse Y todos tenemos Espacio realmente Pues gracias Y hasta pronto Muchas gracias A vosotros Gracias 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 Gracias